Va a ser finalmente Lee Sin, va a ser el Ciego y Terrak. ¿Finalmente han jugado ellos el Senna-Tamkens? No, esa es la respuesta. Primera vez que va a escoger Weibo, Senna y Tamkens. No habían jugado ninguno de los dos personajes, acompañados ni de sí mismos ni por separado. Porque sabemos que el Tamkens sí que ha asomado incluso sin la Senna a su lado. Pero además también va a ser el primer Lee Sin de Oner en lo que llevamos de torneo. Y quiero hacer recordar una entrevista que fue después de la semifinal del pasado domingo. Donde Oner fue bastante vocal y dijo, estoy muy contento de haber llegado a la final del Mundial. Pero me gustaría dejar de utilizar tanto personajes de apoyo para mi equipo. Pero cuidado porque sabemos que hay sorpresas a veces. Exactamente, a veces como tú bien dices esto que puede girarse por completo. Damas y caballeros, agárrense donde estéis. Ya sea de madrugada, ya sea recién levantados, con vuestros colegas en los cines, de donde sea. Porque arranca la gran final de los Mundiales 2023. Primer mapa histórico entre T1 contra Weibo. Segundo seed coreano contra el cuarto seed chino. Como decimos, Corea contra China. Faker puede ser el primer jugador a levantar cuatro títulos mundiales. Desai podría conseguirlo por segunda vez en su historia. Obligada a ganar desde el minuto uno. Cuidado porque está la Ari ganando la presión en medio. Lo mismo con el Joner en el carril superior. Oner que va a fallar la onda sónica. Pero está demostrando dominancia ya de por sí. Bloqueando a Weibo por su camino. Nos ha enfocado la cámara. Como estaban mandando el espectro de Kalista para hacer la inspección a la jungla. Y Oner de que el coloso celeste igual no es lo mejor. Así que empieza los lobos. Weibo que no lo tiene claro. Está dando vueltas. Está viniendo también Yone. Activa la piña de visión para asegurarse que pueden ir a por el fallo. La segunda ambasónica. Oner no parece que vaya a estar en peligro. Weibo pero sí pierde como mínimo el primer campamento. Ojo Evo porque está rotado hacia la calle central. Lo imaná. El destello de Faker. El corazón que lo flashease. Ojo porque si no estaba completamente muerto. Y es que Oner le buscaba flanquear por la espalda. Weibo que no puede farmear. Su azul tiene que dar cobertura aquí. Asume y Leiner están perdiendo mucho tiempo. Eso sí, al menos Oner se ha quedado el campamento. La oleada de la estampada. ¿Qué está haciendo Gullway? Sobre Siahui no puede hacer absolutamente nada. Quiere buscar en la espalda. Vamos a ver porque sabe que Faker no tiene el último y de destello. Podríamos tener la sangre. Flash avance retorció. Lo reposiciona. El corazón que llega pero no va a ser suficiente. Faker que debería morir. La primera sangre del mundial que llega para Siahui. Primera sangre para Weibo Gaming. Import bastante bella sobre las filas de Tiguan. Que sigue buscando la proactividad. No nos engañemos. La primera sangre no les va a detener como tal. Y están ganando la presión en medio para que Oner al menos pueda controlar la visión en la jungla enemiga. Minuto 5. Y aprovechando que el 2 contra 2 es favorable en la boldlane. El primer dragón tiene pinta que es para los de Corea. Ahí está ese dragón que va a caer para Tiguan. Mucha ventaja en la top lane. También a favor de Zeus. Ojo con esto. Y eso que de Siahui se ha quedado en la línea mucho más rato. Cuando veíamos que Zeus removía ahí a apoyar a Oner. Ahí está. Dragona Tecnoquímica para el conjunto coreano. Primero objetivo neutral para ellos. En menos de dos minutos así aparece el heraldo. Ya lo decimos. Tiene que apretar en el marcador de oro el equipo de Tiguan. Y esa primera sangre no ha sido nada buena para esto precisamente. Sigue tratando de farmear poco a poco. También Crips en la zona inferior del mapa. Se queda algunos minions también. Con el que ya fue campeón hace cinco años. Vamos a ver si puede remar un poquito. Porque de momento se le está complicando la fase de líneas. El Jhonny ha sido un counter pick de Zeus al Atrox durante dos años ya. 2022 y 2023. Y como hemos hablado antes. Le dio mucha cera a 3-6-9 hace apenas una semana. Y de momento manteniendo la presión tanta que ha rotado. De hecho Tiguan con tempo favorable para ellos. Y el heraldo ya ha volado. Faker buscando el encanto. Salta Faker con la ultimate. El encanto es bueno encima de Chris. El gas de Renato. Una barbaridad. Chris que se puede acabar muriendo. Va a caer a manos de Onir. Se ojo que puede ser el siguiente. Vuelve a saltar Faker. La Q era buena. Mucho daño. Pero no llegaba al corazón. Un asesinato. Y heraldo para Tiguan que se mueve hacia la parte inferior. El equipo de Weibo cuando sabes primero que tienes que escalar. Que no ha llegado a la pelea del heraldo. Y lo segundo que estás peleando en 3 contra 4. Porque WeiWei no estaba en la zona. Cuidado con WeiWei. Cuidado con WeiWei. Que tiene la definitiva. Y Zeus acaba de gastar la E. Con lo cual no puede esquivar aquí las raíces de Makai. Llega las raíces. Ojo, ultimate. Pero se van a poner enfrente. Se la van a cortar. Zeus con la Q que sale. Se pone el escudo con la W. Pero está muerto. De Shai el demonio que saca el asesinato. 2-1 en el marcador. Sigue todavía apretando el equipo de Weibo. A pesar de todo ya lo estamos viendo. La ventaja en el marcador de oro la sigue teniendo el equipo coreano. Sin tener en cuenta que recordamos se ha llevado ese primer heraldo de la partida. Con lo que van a poder capitalizar colocando pimpolles de Makai por el río inferior. Vamos a ver. Porque lo estaban piñando como locos hace unos segundos. Así que quizás se plantean venir para la zona. No lo sé de momento. Va a plantar el heraldo en la calle central. Para ganar la prioridad de medio. Para poder rotar antes a ese dragón geste que ya está disponible en la grieta del invocador. Y para darle placas aquí a Faker. Que va a sacar una y que con el cabezazo va a sacar otra más. La tercera que no la va a poder reclamar al menos de momento. Aoner que ha empezado el dragón ya como estamos viendo. Quiere todos los objetivos neutrales el conjunto de T1. Sí y va a ser el 3-3 porque de nuevo Weibo y se tiene que vaquear. No está de momento en la partida prácticamente. Y son muchos recursos los que está cediendo. Quizás el equipo de Weibo tiene ya el abrazo demoniaco. De hecho es el primer ítem que llega a las arcas del equipo chino. Veíamos como ya tenía por cierto también ese primer miticón. Gracias a esa primera sangre que se llevaba. Pero a pesar de todo Gumayushi está en un pico de poder bastante importante. Muy buen farmeo. Minuto 12 y medio. 120 minions. Farmeo por minuto de momento no se le puede decir absolutamente nada a Gumayushi. Es una burrada la diferencia en el 2 contra 2. Pero creo que lo más importante no es la diferencia de farmeo. Sino lo poco que está pudiendo acumular Senna almas esta partida. Pero tenemos 2 contra 2 en la parte de arriba. No tiene flasmao. Cae lo van a engancharse. Defiendo con la raíz. Pero no así. Cuidado porque debería acabar cayendo. Llega la patada. Usima y de Senna. Y Weibo que saca el asesinato. Oner que tiene que salir corriendo. Weibo que sobrevive por la mínima. Y Oner que también se va a salvar. Pero el que cae era Zeus. Gracias al apoyo de Light. Que llegaba desde la botlane. Cuidado con Keria que se ha quedado muy tocado. No sabemos lo que ha ocurrido en el carril inferior. Ha llegado la definitiva de Light desde la botlane. Para apoyar un poco a sus compañeros de equipo. Y puede que haya marcado la diferencia. Tanto por el escudo como por el daño. El gas de Renata que no es lo mejor del mundo. Y Seahu busca el intercambio en medio. Mucho cuidado porque Ficker tiene que gastar la definitiva. Tiene destello igual que Seahu. Parece ser que no va a llegar a nada más. Intercambio en la calle central. Teleport por cierto. También la Toblin. Una doble botlane con mucho rango. Como puede ser tanto Renata como Kalista. Hay acción en la Toblin. Quieren cazar a Desai. Es un 3 contra 1. Seus que lo levanta por los aires de Sey. Que tiene el destello. Pero sabe que no puede salvarse. Está sentenciado la kill para Oner. A 30 segundos de que aparezca el heraldo. Sin teleport. Y sin teleport que lo acaba de gastar. Efectivamente. El teleport es lo más clave de todo. Porque de normal podríamos hablar de que si lo tuvieras es doloroso. Pero llegas a tiempo a la pelea. No va a ser el caso sin ese hechizo de invocador. Y podemos ver que Weywall compañía va más o menos por delante. Excepto la diferencia de la de Carris. Pero Weywall quiere la pelea. Vamos a ver por qué llega también el volante. Se puede acabar. ¡Ole, es increíble! Oner que va a caer. Llega el teleport. Es muy tarde. Cuido con Light. Se lo tiene que comer rápidamente. Lo quiere soltar para atrás. El enjuetazo que es bueno. Mucho caldo con Shahu. Quieren pegarse aquí con Weywall. Quería que haya gastado el rescate final. Weywall está en la base de vieja. Pero mientras tanto Weywall quiere hacer magia. Quiere hacer tiempo. No puede hacer nada. Ejecución, ejecución. Se quiere suicidar y se va a suicidar. No le da ni experiencia ni oro a nadie. Es un 1 por 1. Pero en términos de oro. Es un 1 por 0. Aswa de Curry que ha tenido la sangre fría de creo que tanquear el encanto. No, lo ha esquivado. Lo ha esquivado pero hacia el equipo enemigo. Y aún así no ha quemado el destello. Podía haberlo tirado por encima del muro y ahorrárselo. Pero ha confiado en su compañero de equipo. Aún así chicos vamos a acelerar dos esquís en 16 minutos. Y tenemos posiblemente otra pelea por el objetivo neutral. Teniendo en cuenta que Tiwan está ya empezándolo. Ojo con esto porque Desai no tiene teleport y está lejísimo. Sí viene Zeus que está en la calle central mucho más cerca. Lo reconoce Weibo que cede completamente el objetivo. Salta al otro lado del muro. ¿Dónde hay Zeus? A Cuenca. Pero nada igual vuelve sobre la E. Y no asume ningún tipo de riesgo. Leraldo que como digo se lo ha quedado en el Celso. El segundo ya para Tiwan que podría empezar a tirar torres. Y encima la forzada. O sencillamente Seed Weibo se lía bastante. Soltar el heraldo en medio y llevarte la primera torreta de la partida. Que aún no la ha reclamado nadie. Con lo cual el 4 contra 4 está claro. Y Faker buscando el flanqueo con los impulsos espirituales de Ari por encima del muro. Aún así no parece que Weibo sea el objetivo idóneo. Tira el encanto. Lo acierta. No va a haber comita a la jugada. Y Desai aparece en esta pelea. El standoff que se está alargando. Una auténtica barbaridad. Pero está claro que los dos equipos quieren pelear este dragón. Muy complicado para Tiwan. También venir sin visión y con los arbustos llenos de pimpollos. A ver cómo lo hacen aquí. Llegan los bolazos de Jace. Muy molesto. Controlando la zona. Es un campeón absolutamente espectacular. A ver qué quieren hacer. Honor que se va hacia la calle. Centra la maga con un posible heraldo. Pero de momento no lo ven nada claro. Y parece que va a ser Weibo el que puse antes. Cuidado con Keria. Cuidado con Keria. La presión de Mario no ha sido bueno. Hasta el Destello se ha equivocado. Pero es bastante buena la banda Sónica. Llega el teleport. Se puede morir Weibo. Aguanta, aguanta, aguanta. El corazón es perfecto. Se lo tiene que comer. Krips llega a la definitiva. Por parte de Guayuzzi. Que tiene que gastar el Destello. Faker completamente cazado. Tiene que gastar los impulsos espirituales. Acaba reposicionándose. Y acaba salvándose. Saltando al otro lado del muro. Acaba de sobrevivir. Todos los jugadores de la partida. No ha muerto nadie. Pero han gastado bastantes recursos. No hay devorar en Krips. A pesar de que no está bien reflejado en el overray. Porque está bugueado. Este dragón que pinta para Weibo. Cuidado con el Faker. Se va, se va, se va, se va. Cuidado ahora. Porque le quieren buscar a Kris. La onda sonica que llega. Se la tiene seguramente Weibo. La ulti es bastante buena. Dios santo el doble. No cae el Zeus. Llega el overdoble. Se se para atrás. Se tiene que gastar. Se retortido. Se va a acabar muriendo. De ese que va a caer. Weibo que más de lo mismo. Le sale bien ahora a T1. Pero recordamos que el equipo chino. El cuarto sit del LPL. Se ha llevado el tercer dragón de la partida. Oner que va a sacar la kill. También han tirado la torreta a la calle central. Consigue mucho oro el equipo de T1. De los tres integrantes del conjunto chino. Encontraba Oner al arbolito. Que esta vez sí. No iba a conseguir la ejecución. Y no caía la botlane. Si no me equivoco. Pero sí la toplane. Creando una ventaja de golpe y plumazo. De 3.000 de oro para T1. Con esta jugada. Brutal. Brutal. Como han aprovechado. Una oportunidad. Que te han dado. O una oportunidad que se han fabricado. Yo mismo. Porque la jugada. El engage de Oner. Ha sido absolutamente espectacular. Ojo ahí. Ojo ahí. Porque lo ve claro. Zeus intentaba el all-in bajo la torreta. Incluso. Está Oner. De Xiaoju. Y Oner. Efectivamente está a la espalda. Tiene la patada de nuevo. Viene el teleport. Oner que lo busca. Oner que lo encuentra. Y Xiaoju que va a tratar de ganar algo de tiempo. Se lo va a comer. Chris. Creo que igualmente. Ya no lo podían matar. Ojalá. Se lo comía para evitar cualquier tipo de riesgo. Sigue pasándolo minutos. Superamos el minuto 20 de partida. Y esta ha cambiado por completo. Es una ventaja bastante amplia. Y como tú bien dices. Terrac son tres torretas a cero. Que tiene el equipo de Weibo. Por eso hay tanta ventaja en el marcador de oro. Hace que pierda un poquito más de experiencia y de oro también. Ahora Zeus en la botlane. Dejando que esos minions se mueran. Y mucho cuidado. Porque quieren cazar aquí a Guma Yuz. Y sube a nivel 12 justo. Llega la inversión a Bisal. Cuidado con el lengüetazo. 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 Que es bastante bueno. Tienen que gastar y limpiar. Llega también las raíces. ¡Ay! ¡Han pillado ahí! ¡El gas! ¡El gas! ¡El gas! Mucho cuidado con esto. Gana tiempo. Se puede morir. Weibo que va a caer. Solo a amanecer. No puede llegar. Weibo que cae. Vamos a ser retortido. No va a ser suficiente. Finker que aguanta. Saca la kill. Se acaba muriendo. Esta de Saiyan 3-3. Está solo. Zeus que sacará solo kill. Dios santo lo que pega a Yone. Saca la doble. Que puede ser una triple. Porque Weibo se ve desposicionado. Chris que va a acabar muriendo. A manos de Yone posiblemente. Quiere ganar tiempo. Pero el support no puede cerrar la mano. Es un 5 por 1. Es un ace para Tiguan. Que ahora sí que sí. Dar un puñetazo sobre la mesa. Baron Nashor. El primero de la serie. El primero de la final. Para el equipo que juega en casa. Ha intentado Weibo comitear lo máximo posible. Sobre un Gumayusi. Que ha ganado muchísimo tiempo. Gracias al limpiar. Y ni con el destello de Weibo. Han podido atrapar la vida. Para acabar con los que quedaban vivos de Weibo. Y efectivamente. La sombra del amanecer de Light. Ha estado intentando canalizarla. En sus últimos segundos de vida. Podría haber matado a Gumayusi. Pero aún así me atrevo de decir. Que aunque salga esa habilidad. Seguramente la fight hubiera tenido el mismo resultado. Son 6.500. De oro de ventaja ya para Tiguan. Que todavía tiene dos minutos por delante. De Baron Nashor. Y lo tienen todos sus jugadores. Porque han esperado pacientemente. A que reapareciese Faker. Ahí está. Para que también. Que el main laner coreano tenga el buffo de Nashor. Y sea muy muy molesto. En la calle lateral. Como estamos viendo. Acedían ahora mismo la tier 2 de la botlinja. Para intentar poco a poco. Cerrar en la partida. En un stomp. Es lo que está haciendo mellado. Y espérate. Porque no pinta del todo así. Pero parece ser que puede ser ahora. Cuidado con Desai. Se lo tiene que comer el Krips al otro lado del mundo. Esto que va a ser otra torreta. Va a ser la cuarta a favor del equipo de Tiguan. Sigue apretando. Siahu que quiere sacarla de la toplin. Llega por cierto también la virtud radiante para Weiwei. Quizás es un poco tarde. Quizás no lo es. Lo tendremos que ver. Cae en la primera torreta para China. Pero es que la ventaja de oro. Son de 7000 para Tiguan. Tercer dragón también para el equipo coreano. Que sigue aumentando. Sigue haciendo más grande la bola de nieve. Quiere cerrar este primer mapa. Prácticamente nada Cerrak. Y la primera partida de Zeus. Está siendo un escándalo. Prácticamente todo farta de la partida. Está siendo clash en todas las situaciones. Se hablaba de que quizás es el jugador más pecho frío de Tiguan. Y hoy está demostrando que no. En la parte de arriba. Las torretas que no aguantan prácticamente nada a este minuto. Y Weibo Gaming o se saca un milagro de la manga. O esto tiene toda la pinta de que va a ser victoria de Tiguan desde el lado rojo. Minuto 25. Y parece decidido el mapa. Son 3000 de oro de Baron Power Play. Que se termina justamente ahora. Y que le ha dado una situación de mapa. Fíjate. Absolutamente brutal al conjunto de Tiguan. Tan solo Weibo ha podido tirar una torreta. En 25 minutos. Al tener tu counter-pick. Seguramente el coreano le ha dicho. Con esto le puedo ganar la presión. Y podemos hacer nuestro juego. Puede jugar además un pick insignia honor. Y aquí vemos el resultado. Porque está dominando Tiguan el mapa. Sediando ya la base de Weibo. Buscando abrirla de una vez. Y empezando a poner castigo sobre esas estructuras. Weibo la desesperada no consigue. Que le dé el avance retorcido Weibo. Y para poder entrar. Y vas a ver como poco a poco las oleadas van a seguir estampándose. Bueno. Vaquea el conjunto de Tiguan a comprar un minuto y medio para el siguiente Baron Nashor. Que quizá no es el objetivo donde se va a decir absolutamente todo. Si lo consigue Tiguan con el buffo. Yo creo que va a abrir la base. Y es lo que quiere impedir precisamente el equipo de Weibo Gaming. Quiere seguir ganando tiempo. Mucho cuidado porque se abalanza con absolutamente todo. Es buena la W. Le consigue desposicionar. Avance retorcido. Se puede morir. Cuidado con lo que aguanta. Se lo come Chris. Honor muy tocado. Rescate financiero que gasta Keria para acabar sonriviéndole. Ha fallado la sombra de amenecer. Raik no acaba matándole. Por lo que Honor aguanta. Definitivo importante. Las dos. Bueno. Viento. Las tres que ha gastado el equipo de Weibo. Flash y luego Raíces. Sombra de amenecer. Y devorar por parte de Tankets. Tres ultis que no va a tener. Cuidado con Keria. Cuidado con Keria. Cuidado con Keria. Quiere el gas. Lo podría gastar. No lo quiere hacer. Saca a demostrar. Se echa para atrás finalmente el coreano. Quiere seguir ganando tiempo. Zeus que empezaba el dragón. Y parece ser que va a ser alma gratuita para los de Corea. Tiene toda la pinta. La cazada de Weiwei que no se ha materializado. Si no habría sido un asole instantáneo. Pero seguramente pueda acudir igualmente el equipo de Tiwana a hacer el objetivo neutral. De hecho ahí está. Laíto ha pasado por base. Tienen que gastar los teleportales los de Weibo para poder llegar. Pero es que ahora mismo no tiene pinta de que puedan entrar el foso. Weiwei que no tiene destello. No tiene ultimate para entrar y robarlo. Suena más como un sueño que otra cosa. Porque no parece que los de China quieran plantarse a conseguirlo. Segundo Nashor de la partida que consigue el conjunto de Tiwán. Con el primero la partida se ha decantado. Pero no decidido. Y pinta que puede ser buena hora. Ojo eh. Faker muy agresivo gastando la definitiva. Tiene que plasear para atrás. Pega muchísimo Xiao Hu. Aún así asedia Tiwán por la parte superior del mapa. Llega la oleada. Mientras tanto en medio Zeus haciendo lo que quiere en esta partida. Levanta de Sai por los aires. Ojo en medio que se puede acabar muriendo el topliner de Weibo. Lo va a buscar Zeus con ultimate. Y lo va a acabar rematando. Ha caído la torre de la Toblin. Ha caído la torre de medio. Y va a caer también Chris. Que partida de Zeus. Dios de mi vida. Se muere el ahí también. El inhibidor de la Toblin que cae. El inhibidor de la Milen. Y Xiao Hu que se va a morir también. Se puede terminar aquí. El primer mapa de la gran final del Mundial. El primer mapa que va a ser para Tiwán. Que ha dado un repaso en esta ocasión a Weibo. Que va a tener que ir a la remonta.